La primera parte es muy flojo, como toda la temporada, y bueno, en la segunda parte ha renacido el miedo que han tenido en la primera. Pues le he visto regular en la primera parte, muy fallón, y mucho mejor en la segunda, mucho mejor en Barcelona. Pues bueno, no sé qué decirte, en la primera parte he visto, pues, un Atleti totalmente desaparecido, un equipo que no creía, en la segunda parte he visto lo que es el Atleti, un equipo que ya empieza a creer. Yo pensé que solo en Argentina los árbitros robaban los encuentros, claramente acá le robaron al Barcelona, le han dado el partido, el Atleti mereció empatar o ganar, claramente. Pues al Barcelona, soy del Atleti, pero admito que lo ha hecho a veces bien, pero no me ha gustado un poco, porque se tiraban bastante al suelo, y han hecho un poco de teatro, pero el Atleti ha estado en la segunda parte muy bien. Bueno, la primera parte un poco aburrida, pero después se ha animado más el Atleti. ¿Y por qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¿Los cambios? ¿El Cholo les ha debido echar una...? Los cambios, y el Cholo que les ha tenido que decir algo en el descanso. Apenas que tuvimos oportunidades para llevar el partido, con un 2-2, que yo creo que pues hubiera partido, ahora va a estar complicado, pero bueno, con el Atleti no se sabe. El segundo tiempo, el Atleti estuvo muy muy bien. El primer tiempo estuvo dormido, el Atleti y Barcelona no te perdonan, pero bien, muy bien el Atleti. Pienso que hubiese estado mejor un empate, o incluso la victoria del Atleti, sinceramente, porque el árbitro no lo ha hecho bien. Ha aprieta mucho más el Atleti, ha aprieta mucho más el Atleti. Ha salido con otra mentalidad. Yo creo que sí, la segunda parte sí. Aunque sea un empate. Un empate por lo menos, ¿no? ¿Y la semana que viene va a pasar el Atleti a la final? Sí, sí. ¿Por seguro? Por supuesto, el Barcelona, si no le ganamos, si no le remontamos el segundo partido al Barcelona hoy en día, que le faltan dos pilares fundamentales en el medio del campo, no le podemos ganar nunca. Si jugamos, como hemos jugado la segunda parte, seguro. Con otro arbitraje como este, ¿no? Me ha parecido horrible lo del arbitraje. El segundo tiempo, el arbitraje ha sido horrible, horrible. Se ha comido un montón de cosas. No soy capaz de tragar, de pitarlo ni de pitarlo. No confío, pero ya te digo, será cuestión, si se lo creen los chavales, como siempre, presionan, juegan lo que es el Atleti, metiendo el pie, luchando todos los balones como he hecho en la segunda, yo creo que puede haber oportunidad. De todas formas, con el Barça, uno o dos, meter dos goles, ahí siempre va a ser difícil. ¿Jugando como en el segundo tiempo? Yo creo que sí. Por supuesto, no hay que dudar que el Atleti puede. O sea, vamos a ganar y ya está claro. No, va a estar muy igualada la cosa, yo creo. Es que el Atleti todavía, como te cuideis, le parece... ¡Hombre, hombre, al Atleti! No sé, no sé. Está difícil la cosa. ¿Te lo confías o...? Bueno, siempre hay que confiar en el Atleti. Sí, sí. ¡Vamos, Crispa! ¡Vamos, hasta el chico! ¡Vamos, Crispa! ¡Vamos, ya mejor! ¡Hace el chico, el mejor!